El Mercosur firmó un acuerdo histórico con la Unión Europea, titula en su página web Clarín. Delegaciones de ambos países venían negociando hace una semana en Bruselas, agrega el diario y pone una foto de los presidentes de Francia y Argentina. La Nación agrega declaraciones de Mauricio Macri. Comienza una etapa de desarrollo distinta, dice el mandatario argentino. La Unión Europea y Mercosur lograron un acuerdo comercial tras casi 20 años de negociaciones. El pacto que España y Alemania impulsaron en la última fase dará acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores, dice la nota del país de Madrid. Se firmó el primer acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, titula Página 12. Mercosur destaca el carácter histórico del acuerdo comercial con la Unión Europea, dice ABC Color de Paraguay. Por su parte, el portal de Globo se centra en las repercusiones brasileñas del tema. Acuerdo de Mercosur-Unión Europea puede aumentar el que viven hasta 125 mil millones de dólares en 15 años, dice el ministro de Economía. El gobierno también prevé un aumento de inversiones en Brasil de 113 mil millones de dólares. En el mismo periodo, las exportaciones brasileñas a la Unión Europea presentarán casi 100 mil millones de ganancias hasta 2035, explica el medio.